¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más. Y bueno, ya sabéis que siempre hay, por así decirlo, en cada juego que van a lanzar un par de semanas antes o incluso una semana antes, nos lanzan, por así decirlo, una pre-descarga de ese nuevo juego o directamente tendremos, por así decirlo, una demo, ¿no? Pues os vengo a contar que la pre-descarga para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna estará disponible el 2 de noviembre del 2017. Por supuesto, a partir de esa fecha estará disponible la pre-descarga en la Nintendo eShop. Como he dicho, Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, que es el próximo que se va a lanzar, ¿no? Bueno, de Pokémon Company nos ha anunciado que la pre-descarga de este juego, como he dicho, Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna para la Nintendo 3DS, se activará el 2 de noviembre del 2017. Eso significa que a partir de esa fecha podremos acceder a la Nintendo eShop e iniciar la descarga del juego. Luego, en la fecha del lanzamiento, solo tendremos que descargar una pequeña actualización para iniciar el programa, es decir, tendremos que actualizar cualquier cosita, como he dicho, ya sabéis, en la informática siempre es ceros y unos, pues será cambiar un 0 por un 1 o un 1 por un 0, para que directamente, así decirlo, el juego se active y podamos disfrutar de él, ¿no? Son dos semanas antes en las que podremos disfrutar de una pre-descarga del juego, ¿vale? No significa que sea una demo, ¿vale? Es la pre-descarga, es decir, podemos dejarlo ya que se vaya descargando para que luego lo tengamos ese mismo día, porque, por supuesto, que esto es lo que os vengo a contar, lo más importante de todo, para que vayáis haciendo espacio en vuestras tarjetas de memoria, es que Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, si lo descargáis digital, va a pesar cada uno 3,6 GB, es decir, aproximadamente unos 29.500 bloques. Se los podéis imaginar realmente lo que va a tardar en descargarse, ¿no? Porque son 3 GB, vais a tener que dejarla a Nintendo en modo de espera, o así me parece que se llamaba, vais a tener que dejar toda la noche para que al menos se puedan descargarlo, porque, claro, si lo podéis descargar cuando estáis utilizando otro ordenador, pues va a tardar mucho, ¿no? Como he dicho, son 3 GB con 6, es decir, casi 3 GB y medio, un poco más, y va a tardar mucho, ¿no? Si realmente, cuando descargáis alguna cosita en el ordenador, tarda, imaginaros tanto desde la consola que se descarga todo por Wi-Fi, ¿no? Entonces va a tardar un pelín más en descargarse, a los que tendráis fibra, y que en 20 minutos se ha descargado, pero lo dudo, ¿vale? Porque la fibra tampoco es que vaya muy bien. Así que, bueno, es crear esta pequeña curiosidad sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, para que a partir del 2 de noviembre pongáis a vuestras consolas en espera, y vais descargando este pequeño juego. Como he dicho, luego el día del lanzamiento se lanzará una pequeña actualización, que serán 100 MB, 200 MB, no se sabe todavía, para que luego la actualicéis, tarden muy poco, 5 minutos, y podéis empezar ya a jugar, ¿no? Así que no me alargo nada más, espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad, su Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, nada más, que sigáis disfrutando esta pedazo de saga, que sigáis disfrutando, extrayendo más de Sol y Luna hasta que llegue, porque no queda nada ya, así que no me alargo nada más, espero que os haya gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer y lo que os digo siempre, así que nada más, divertiros, y nos vemos en los próximos vídeos, ¡Hasta luego!